Cierro bueno y fiel de Dios Padre, esperanza de aquel que está enfermo, suplicante mi alma, te llámate, pido que acojas todos nuestros sueños. Antes de explicarles de qué se trata la reliquia de José Gregorio Hernández, es bueno que todos entendamos lo que es una reliquia. Para la Iglesia Católica, el cuerpo físico de los santos, al igual que el de todos los fieles, todos somos templo vivo del Espíritu Santo. El hecho de que a un hombre o a una mujer se le hayan comprobado virtudes de santidad, hacen que este cuerpo entonces se convierta en reliquia. La Iglesia Católica llama reliquia en tres grados importantes. Entonces, primer grado de reliquia de los santos, la parte del cuerpo del santo, un hueso, un trozo de su piel, algo que sea directamente de su cuerpo. Reliquia de primer grado. Como el caso este de la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, que es un pedacito de hueso de su clavícula. De la misma manera tenemos las reliquias de segundo grado. Son las reliquias que son los objetos que usó ese santo. Ropa, instrumentos en el caso de José Gregorio, el sombrero, sus instrumentos de médico, sus recetas, en fin, todos los objetos que él utilizó. Y las reliquias de tercer grado son aquellas imágenes, estampas, que son sacramentales para la Iglesia y que tocan la reliquia de primer grado. Esas se convierten en reliquias de tercer grado. Bien, habiendo entendido esto, explicamos la reliquia del doctor José Gregorio Hernández, la que nos visita. Es importante saber que después, en el proceso de la beatificación y con la noticia, se prepararon estos relicarios. Relicarios se llama al instrumento que porta la reliquia. Esto es un relicario. La reliquia es específicamente la que está aquí en este círculo, que en este caso es el hueso de la clavícula, un pedacito de hueso, un trozo de hueso de la clavícula del doctor José Gregorio Hernández. Una reliquia de primer grado, como ya lo había explicado. ¿En qué consiste este relicario simbólico? Concede un círculo que significa la oriola de la santidad. Y junto con ello, diez perlas, que significan las cuentas de las Avemarías del Santo Rosario, que José Gregorio Hernández era devoto. De la misma manera, le sigue el sombrero. Aquí en Venezuela, y en muchas partes del mundo ahora, se conoce a José Gregorio Hernández como aquel hombre que vestía siempre de sombrero y que le portaba la elegancia. Finalmente, en su base, la forma de un microscopio, incluso con su lente. Esto, por lo que les había explicado al inicio, que José Gregorio Hernández es el primero que trae a Venezuela el microscopio y junto con él, trae la innovación de la ciencia en la microbiología. Esto es lo que emprende y comprende el relicario. Pero lo importante de ello no es únicamente el objeto que lo porta. Lo más importante es el pedacito de hueso que está allí, que fue parte de la exhumación que se hizo con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Para la Iglesia Católica, ¿qué representa? No es idolatría. Para nosotros es una devoción de veneración. Al observar un trozo del cuerpo del beato doctor José Gregorio Hernández, nos une en oración a nuestro Padre Dios. Por la fe de José Gregorio y por la gloriosa intercesión de él, sabemos que Dios oye también nuestros ruegos. Nosotros estamos claros de que José Gregorio no es Dios, pero sabemos que se comportó como un hijo de Dios de maravillosas y grandes virtudes. Esto es lo que hemos hecho entonces estos días en nuestra parroquia aquí de La Azulita. Hemos estado llevando a los rincones de nuestra localidad esta reliquia que se encuentra con la feligresía. Lo repito, el fervor, el amor. No existe en Venezuela una persona que no conozca la historia del beato José Gregorio Hernández. E incluso aquellos que no profesan nuestra religión han escuchado hablar de este beato doctor. José Gregorio Hernández da paz y consuelo a todo el que sufre y saluda al enfermo y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezco todo lo que tengo. José Gregorio Hernández da paz y consuelo a todo el que sufre y saluda al enfermo y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezco todo lo que tengo. Ciervo, himno y bueno.